El Club de Niños y Niñas es una herramienta para la prevención en México. A mí me enseñaron de chiquita que cuando llegara con un problema tuviera una solución en la otra mano. Y la verdad, cuando me platicaron del Club de Niños y Niñas para formar parte de este consejo maravilloso, me convenció porque vivimos en el país una problemática que crece día con día en diferentes áreas. Drogadicción, vandalismo, agresividad, hasta llegan a decir muchos países que en México está en guerra. Y la verdad es muy triste. Por lo tanto, nosotros como consejeros del Club de Niños y Niñas creímos que la solución a este problema es la prevención. Y nuestro club a través de actividades recreativas, culturales, tecnológicas, son, en pocas palabras, una terapia ocupacional para prevenir que nuestros niños y jóvenes se vayan por el lado equivocado. Sino reencaminarlos a un lado positivo, motivándolos a que continúen sus estudios y sean gente de éxito en la vida. En la disciplina que decidan. Pero la verdad, es muy importante estudiar. Y por eso creemos que la educación es una herramienta de la prevención. Hemos tenido una satisfactoria experiencia de platicar con los padres de familia que han tenido sus hijos aquí desde un inicio. Y es tan satisfactorio poder escuchar que hemos sido sus aliados principales. Ellos tenían, como padres de familia del Club de Niños y Niñas, tenían el temor de dejarlos aquí, porque implica dejar a sus hijos en manos de alguien que a lo mejor no conoces. Pero cuando llegan padres de familia y te dicen que gracias al club han podido salir adelante en sus vidas, créanme que es algo que enriquece el corazón y nos da la fortaleza para seguir trabajando en pro del crecimiento de esta organización. Había madres de familia que no tenían con quien dejar a sus hijos, se los llevaban en su carro y los dejaban ahí por horas haciendo su tarea por la tarde mientras trabajaban, laboraban. En el caso de madres solteras o padres solteros, pues los tienen que dejar solos en su casa encerrados. ¿Cuántas veces no hemos visto historias trágicas de niños que se accidentan o se queman porque los dejaron encerraditos por la desesperación de que no se fueran a la calle? Como madre, el milagro más grande de la vida son nuestros hijos. Y saber que contamos con un espacio como el Club de Niños y Niñas de México, donde podemos dejarlos en un lugar seguro, podernos ir a trabajar tranquilos o hacer nuestra vida tranquilos mientras ellos se siguen enriqueciendo y fortaleciendo en valores, en aprendizaje. Créanme que como madre, creo fielmente que México y el mundo necesitan muchos espacios como estos. Estoy realmente convencida que como madre, lo mejor que podemos darle en la vida a nuestros hijos es educarlos, fortalecerles sus valores y llenarlos de herramientas para que en la vida puedan salir adelante autosuficientes. Gracias al Club de Niños y Niñas estoy realizando mi sueño y espero que muchos otros niños puedan realizar el sueño. ¡Suscríbete al canal! Yo creo que una de las cosas que más requiere ahorita el país, aparte de la lucha contra la delincuencia organizada y todos estos fenómenos que estamos viendo a día, yo quisiera ver en el futuro un mejoramiento sustancial en el tejido social, que los niños se les trate de otra manera, que se les dote de las herramientas necesarias para mejorar su calidad de vida, porque yo creo que viendo ahorita a los niños sacándolos del peligro latente de la calle, y sobre todo aquellos que son vulnerables, creo que el país va a mejorar mucho, porque estaremos haciendo una nueva generación de mexicanos con otra visión de la vida. Yo sí quisiera hacer una invitación a los niños que tienen la oportunidad de ver este video, que se acerquen al club, que vengan a conocernos, que vengan a ver las instalaciones, estoy seguro que se van a enamorar de él, aquí van a tener el tiempo y las instalaciones para hacer un cambio muy bueno en sus vidas. Como mamá, el club de niños y niñas les puedo decir que es el mejor amigo, porque para poder desarrollarnos como seres humanos, las mamás necesitamos apoyo en los espacios donde los niños no están en la escuela. Entonces el club viene siendo el espacio ideal donde una mamá puede dejarlos y poderse tranquila continuar trabajando para la manutención de sus hijos. No dejes, no dejes de soñar. No dejes de soñar.